Hola, buenos días, buenas tardes de domingo. Acá estamos con la gente de Radio Grupo Sur, activando el faro de José Ignacio, que se ve por aquí atrás mío. Se ve el dipolo rígido ahí, el farito, la casita que nos prestaron, con un parrillero y todo incluido. ¡Eso es un portable! ¿Qué me vas a venir a mí? Con que una antenita, como estas otras que hay acá, viste, de hilo. Está quedando muy bien, todas las antenitas juegan ahí. Pero a mí me gusta este dipolito para el portable. ¡Mirá lo que es eso! ¡Qué bueno que está! Más allá del paisaje, ¿no? Pues si te mirás, 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 es playa, 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 playa. Muchas olas, un surfista allá. No, aquel no es un surfista que lleva un remo. ¿Qué hace acá el hombre? Bueno, no se sabe lo que hace ahí. Mi bandera aquí. Y nada, acá tenemos la playita privada del faro. Mirá, acá tenemos la terracita, por si no te gusta la arena, la bajada a la playa. Y la mini playita de este lado. Bueno, si te gusta hacer un poquito de snorco, bucear un poquito, allá tenés una punta, acá tenés una puntita que puede ser un poquito interesante. En general, así es mi país, ¿viste? ¡Yeah! ¡Chau, chau! ¡Soy Mitri! ¡Gracias! ¡Gracias!